Un compromiso para cambiar el mundo. El euro invertido cuentan. Cuentan para cambiar la vida de miles de personas. Cuentan para construir entre todos un mundo nuevo. Cuentan para cambiar el mundo. Cuentan para cambiar el mundo. ¿Queréis viajar conmigo? Vamos a cerrar, vamos a ir a viajar. Hola niños, soy Mika y vivo en la India. Hola Mika, yo soy Superpepo. ¿Por qué no juegas con los demás niños? No tengo tiempo para jugar. Tengo que trabajar para ayudar a mi familia. ¿Vas al colegio? Sí, me gusta mucho, pero a veces tengo que trabajar para ayudar a mi madre y no puedo ir al colegio.